qué tal amigos de raid fordur cómo están hoy día estamos candentes y ayer fueron los euros se acabaron diré los del domingo el día domingo y ya hoy día martes sale exactamente el análisis metal si eres miembro canal lo viste un día anterior el día lunes es interesante porque explotó lo que sabíamos todos sorprendió a muchos porque qué sucedió en este caso las los decks que parecían que sí y que no se vieron así que vamos a ver vamos a entrar primero quiero ver mostrarles antes de comenzar el análisis del meta y quiero mostrarles cómo ha repercutido tío como repercutar yo y mi español y mi inglés hasta el queso como como se ha visto afectado en el casco pensamos a poner por acá de el formato sea de los precios de power of the elements que es la última expansión y que trajo variedad vamos a notar que el campo de los de los de los ms ha contado una subida espectacular vamos a poner con verificados hasta en 96 100 dólares y ayer ha hecho que miren subo un poquito más ya se mantenga los 100 dólares y el caso de los spray que pensábamos que iba a ser el de súper y permita vencer ha comenzado a bajar un poquito el blue que viene su carta ya está por los 86 81 dólares y vamos a dejar esto ahí vamos a ir a ver nuestra página vamos a comenzar con josiah smith tol top 8 porque quiero recalcar esto de los josiah smith y se los digo porque mira josiah smith está llevando en mente los en mi control y esto porque lo quiero hacer realce y recae porque si vamos a ir a ready for duel ayer exactamente yo he subido por acá el caso de él el most wanted no de las cartas más hay piadas después de este evento increíblemente yo hice este vídeo y un día antes porque tenía que salir porque tenía que hacer unas cosas hicimos el en vivo de los euros y por eso tenía que hacerlo en ese momento que sucede el enemigo controller el caso de los rica azul el encontrado porque sirve tío porque los veis útil contra los mirror match y también contra el match es el tournament es muy bueno porque porque normalmente cuando tú juegas el spray vas a bajar monstruos y lo que va a tratar de hacer tu oponente se lo digo es destruirte el monstruo o quitarte el monstruo o interrumpir el monstruo para que tú ya no puedas bajar más spray se los dije también en los análisis del meta en de hostg porque recalco esto se los dije en el análisis del meta en de hostg porque no sé qué sucede casi lo mismo que no sé que se comenzó a jugar por ejemplo el sol el sol el warning para que no tenga un normal sumo y que sucede acá yo ya me he dado cuenta de esto muchos de los declines que están saliendo y están hablando en twitter donde está la comidilla sobre este evento ha sido el caso también del enemigo control cosas a destacar de yosho smith es el combo de la mina más la beat cop que está por acá y que muchos han dicho tío han hecho un meme de la pit cop no acá está pico of the underworld han hecho un meme han estado vacilando de que va a subir de que va a subir pero miren sigue en los precios ridículos de un dólar y algo un de la real pero han hecho mucho hincapié de que iba a subir miren por acá subió un poquito la que ha subido creo que es la colector real que no la pone a cat y si y player no sé por él no sé por qué pero esa es la carta que ha subido o sea este es el meme y una text que me gusta mucho y que es el caso de los trick star con la chiquitita esta es level 2 o sea te facilita la forma de que tú puedas bajar directamente la splat y como cada especial sumo ya no tienes que estar preocupándote netamente que si es que te van a romper el monstruo o no así que esto ha sido una fecha muy pero muy buena de el amigo george smith recomiendo que lo siga tiene su youtube y también dijo algunas cosas sobre este evento que si no más spray a tener el mismo tenías el chance para ganar pero se quedaron rica y muchos van a decir a jaja no sabía y para leer un poco el metal y para saber un poco sobre esto tienes que darte cuenta que cada vez que sale una expansión y vienen algunos de que remueve nueva en el formato tanto spray como tres elementos son de que muy fuertes todavía falta un poco más de explosión falta ganar una banlis y hay muchos de que aún siguen jugándose el rica no es que ha tenido suerte sino que ha tenido la gran ventaja de ser bastante sorpresivo es muy probable que en el siguiente evento si es que ricas ya se sepa cómo se juega yo sabía porque acá estuvo viendo un amigo el muy buen amigo josé luís garnica conmigo y estuvo jugando es una balón es una balón terío cuando recién salió los terios y me explicó un poco cómo se juega que tienes que negarle más que todo la jugada de link 1 así que sé un poco cómo jugar pero igual creo que en el evento no hubiera sabido cómo jugarle y creo que por no conocer mucho el deck ha tenido una gran ventaja y eso es algo muy bueno y que les digo siempre cuando van un torneo y con un de nuevo y con un deck que por ejemplo muchos de tiendas de fan o de esto que es bueno porque vas a tener la ventaja de que no todos conocen como jugarte que no han llevado side contra ti y que te da una supremacía sin querer queriendo que tú vas a poder aprovechar vamos a ir por el top 4 que son en este caso los decks que han salido vamos a ir por acá primero vamos a ir acá con el evil twin de mateo with wood y wood me que ha hecho con el caso de las twins twins spray las twin spray también se jugó bastante en poseje se los digo porque cuando salió recién el deck el sprite este fue el primer deck opción para juego o sea fue uno de los primeros que se comenzó a jugar los primeros que estaban ahí de moda y se los digo porque ya se intentó y la ventaja de este deck y que me sorprende que lo haya dejado en side es el tema de la utilización directamente de el site y que lo está jugando en este caso con las trampas con el artefact santo porque el evil twin puede aprovechar que hace spam rapidísimo de links hasta el link 4 y podría dejar también el combo dagda y el caso de la guaraña pero no se ha dado es su tema de gusto del juego pero si se ha visto no sé qué esa forma para jugarlo se los digo porque no es nada malo hay que recalcar algo y que muchos critican este formato cuando sale un de nuevo se fue bastante jantra gran ventaja que tiene en este caso cual el caso de este de del sprite de que como los combos o 12 nada más con una sola carta necesitas una de el starter o puede ser combinación de dos splice o un monstruo level 2 de un splice te da la facilidad de rellenar de handtraps si bien como se ha considerado hay un texto que estuvieron pusiendo en twitter si no me acuerdo a mí creo que sufrió yo smith o otro jugador donde dijo que este formato lo que se necesita break removals de board removals no que viene a ser rompedores de campo en este caso si en este formato se nota que va a evolucionar a esto si ustedes han puesto a ver los de profile porque muchos dicen tío esto lo has copiado de por acá lo ha sacado por acá pero me he puesto a ver los de profile tienes que ver el de profile es en inglés lo entiendes un poco lo pones en traductor y te das cuenta de lo que dicen porque utilizan una carta porque utilizan otra carta y esto te da un aspecto de cómo poder tú jugarlo te lo digo porque ahí te dicen ya no necesito esto de otro pero el spray se aprovecha esto es el top 4 tenemos este de que es bastante interesante porque combina los price con la civil twin para llegar y escalar rápidamente alguien 2 recuerda que la civil twin te da la ventaja de poder bajar 12 between es muy igual que jugar en indel o jugar en este caso la diva para poder hacer el spam rápidamente luego si seguimos tenemos en este caso el deck que ha sido controversial porque dicen la mina y esto yo debo de aclarar a muchos me dicen tío que no te gusta la mina tú eres de los que no te gusta hacer 10 minutos de combo no dejar jugar a nadie pero debo de aclarar esto porque porque la mina es muy buena carta para estos de que son robots que son que se defienden que no tienen mucho explosivo porque ya pasó su tiempo con el momento que salieron era muy explosivo como era el caso del altergis que fue bañado y no sé qué y lo tocaron acá no sé por qué si no se pudo mucho pero igual que sigue siendo un buen tec se los digo de verdad y en este caso la mina hace que este deck sea castrosamente fregado porque tú si te das cuenta ahorita el main deck es basado netamente en minas todo es en minas y myself delante para traer min al campo el caso de esta la trampa no que te pone un campo en el campo también igualito sea todo es basado eso aguantar un poco con los altergis y en el siguiente turno comenzar a levantar grandes ventajas del altergis también es que no te mata rápido eso se los digo con todas sus letras este deck no te mata rápido no te va a sacar la victoria rápido y ese sí es un gran problema pero por eso en minas lo hace los road deck están que utilizan la mina para estos decks antiguos como el sky striker ves como éste también lo puedes jugar el norco porque puedes reventar y sentiar tu tu casa o sea hay muchas cosas de cómo zafarte la mina y esto lo hace muy pero muy posible se lo digo de verdad así que aprovechen para ese caso así que lo quieren jugar o no y vamos a ver que es un engine bastante corto porque lleva 3 del multi faker que sigue siendo muy buena carta y luego me lucid 2 y 2 de la marioneta o sea está reducido al mango lleva la mejor contra para mí de este formato que es el gama y que creo que se va a mantener bastante tiempo y un poco de back y me gusta la línea de altergis una del protocolo una de la magia que la trampa que renace y dos espupis directamente para llegar rápidamente a el buen multi faker en el extra de lo común que se lleva me encanta que no estén llevando extra vagas la gente ya se dio cuenta que prefiere 10.000 veces robar lo que tú quieres a robar un más uno que no sabes qué puede ser son impresión en mi rojo es ahorita una carta que debes de buscar y que te la voy a poner por acá el shadow in prison y no shadow in prison y hallado en mi rojo a estación impresión en miro no que es una de las cartas ahorita para buscar mira 67 dólares y eso que todavía no entro es de hecho que debe estar más caro por acá acá te de salir en 6 está mira 3 dólares 4 la casa de 7 dólares ya casi 10 dólares porque me han jugado en campo cementerio totalmente darts tienes también tiene el caso puede decirte contra el grande pero es una carta vamos a seguir porque creo que me he tirado un montón de tiempo en estos decks vamos con el segundo lugar que es en este caso el y ha sido uno de los decks que más abundado y tú te pones a ver en diferentes páginas en youtube en diferentes canales vas a darte cuenta de algo muy importante que debes de tomar mucho en cuenta y escuchar también lo que dice la mayoría está llevando este build muy similar como es esa tío rey la mayoría está jugando muy muy igual a este build o sea cero borus en el caso del curioso para poder votar a la gente que se trata acá dejar dejar en este caso uno de lo puede ser uno de los tres de la fusión o podría desfasar la trampa más un elemento ahí tienes un negador así tema así te metan en el caso del dar rule norma la trampa va a servir porque con la trampa vas a dejar un negador en el campo porque van a llegar un monstruo del campo cero borus y tú dejas por ejemplo la fairy tale para poder boca abajo para poder deshacerte de un monstruo o en el caso como vas a votar una de estas funciones para negar vas a poder hacer ser borus borrar todo el campo volver al juego con curioso tirar la fairy tale o sea tienes interrupción interrupción e interrupción y en el caso que tú vayas segundo puedes hacer uno te caer rápidamente tanto con los danger como también con el oroche y los 8 también te sirve para pegar para matar rápido para destruir muchos están llevando uno de estos y lo me encantó ver el profile de neven donde dice hay un respeto contra el vaca hay un respeto contra la mina y ese es obvio si ustedes se ponen a buscar los de que han quedado más top han sido jugando versión así de este y si ponen rafael neven también algo para destacar y que se ha olvidado mucho es exacto la destrucción de back y esto lo vemos repercutir y repercutir en la final porque no tenía nada con que bajarle el back al caso de la mina en la semifinal pero el tiempo le dejó jugar y en la final se nos damos cuenta que un de como el rica que tiene tanto y hand traps tiene blue gates que son back y lo dije en el vivo las blue gates este formato están siendo protagonistas como son la mina con los de growth y conflicto y que por ahí puedes ver también el rival y que está y en el caso de acá es un de combo más que otra cosa pero los de que llevan esto le molestan mucho estos de que categorizamos porque también pueden incluirme que dije tal vez el spray puede hacer un tercero acá como no sé qué pero no hay cosas que lo dependen pero que se categorizan como tercero o que te dominantes de esta temporada porque soy rota las expansiones con a mí tiene que vender se tiene que ver sacar un de mucho más fuerte cosa destacable de dimension del barrio que hemos visto varias versiones y el virus el devastation que te sirve mucho contra el spray que hay que ser sincero contra el spray es una cartaza y el caso de los huevos de rack que creo que algunos van a tratar de reemplazar porque se han quedado cortos frente a otros que hayan podido dejar y en el caso de el de campeón lo que nada les gusta que si gana con un kilo de hantras que es peor que si lleva un kilo de hantras que ganó si lleva una mina si lleva arriba y nada les gusta y acá y llena de reyes reyes tiene razón o sea hay que la gente está en desacuerdo a mí no me gusta la mina porque alarga el juego no me gusta que no hace la carga te detenga si bien que me va a andar rubén normal lo mismo pero igual creo que es una carta muy destructiva muy atrasada pero si a nadie les gusta nadie nadie va a llegar en ese momento qué hermoso es este de por qué porque lleva la interrupción de la mina y de paso lleva la fruta y como es el rival para controlar a tu oponente cosas destacables de éste que tiene mucho extender esta nueva carpeta por acá te agrega creo que dos cartas que hacen mucha jugada si te das cuenta y yo también critiqué al momento del en vivo porque hay que decir las cosas que uno dice no hay que negar las 6 no 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 si se dice lo que se dijo y se dijo se refirma yo dije que raro ha bricado este de tenía un rival y era un bric decente un rival y tenía creo que ni permanece tenía para aguantarle y aguantó muy bien yo no sé quiso quiso hacer el primer en el primer single pero fue increíble como le volteó el rival y le comenzó a hacer el combo y lo dejó fuera hay que destacar algo muy importante de este de tiene mucho para el bateo tiene la semilla mucho un tío pues un amarillo es que este amarillo te abre rápidamente uno de estos esto te agrega te va a permitir hacer jugada de acá de traer a esto renacer traer a los gemelos hacer una jugada más o sea es muy interesante porque te va a abrir y abrir y de paso que el glamour que también te ayuda este nuevo campo el corpón con con no sé cómo se llama de las ricas también es muy pero muy bueno o sea el de que está planeado para ir segundo o para ir primero y el combo ser el destructivo frente al oponente si bien hay algo que hay que ser bien sincero este deck se muere con un darro el normal porque no tiene tanto para reaccionar pero en el caso de esta como la fruta del caso del rival o el permanente te puede sacar la vuelta al juego te puede salvar de tener un ftk o un otekario y en el caso de side vamos a ver que red lotus se vuelve una cartaza por mala suerte no ha conseguido pero red lotus ahorita es una de las mejores cartas para salir ya ha rotado antes ya ha estado siempre en estos aire y esta temporada es muy buena porque hay cartas como el slayer que está por acá el caso del darro el amor que si vamos a darle una chequeada a muchos de los decks lo han estado llevando en mente la han estado llevando el side hay muchos de los de que están en el formato ahorita y que han jugado este un campeonato europeo donde llevan esta carta en mente es muy interesante para este formato y que lo vengo anunciando varias veces porque el costo del droplet como que lo hacía insignificativo para esta vez costaba mucho descartar y el darro del amor te deja jugar libre y la mina estando acá te da un baiteo más y un salte de campo muy fuerte establecido esto lo recalco porque porque la gran ventaja de este deck ha sido si voy primero dejo mi esto dejo mi combo y si llego a esto voy a poder defenderme con el rival en el caso si va segundo tiene el darro del amor tiene la mina y si no puede hacer un combo hay un combo tan tonto que muchos dicen mina más un negador de monstruo ya tienes el más durado por mire de mí nadie diré un club gay más un negador de combo ya tienes un asegurado el match así sea un sol en chasmen o un sol extra en este caso también el imperman es te permite en esto protegerte y barrer todo el campo rápidamente pancratos vamos a notar algo varios están llevando pancras así que ojito si no lo tenías o si no lo tienes es momento de volver a rebuscarlo y ponerlo en tu arsenal pero que les haya gustado este vídeo de el análisis del meta en que hemos hecho esta semana no te olvides suscribirte que la campanilla si quieres ayudarte pues mover miembro desde un dólar no te olvides de suscribirte por por favor y dejarnos tu comentario que te pareció el torneo me puse a la próxima sonido en teoría de